Amigos, gran saludo desde la Serie del Rey. Y una de las figuras de la misma es Ramiro Peña. Eras regiomontano, debutas con los sultanes de Monterrey como un pelotero estelar. Háblanos de la experiencia, después de que naturalmente te tocó ver a aquellos sultanes como niño y ahora ser uno en esas paradas cortas. Es una experiencia muy bonita, es algo que yo siempre soñé. Soñaba con estar jugando aquí en Monterrey, en sultanes. Y ahorita tengo la oportunidad de verlo. A mí me tocó ver juegos de play-offs también. Y la intensidad que se ve en los play-offs es algo muy especial. Y el estar aquí y con la oportunidad de quedar campeón es una actividad, una experiencia muy bonita la verdad. Aquí en Monterrey el fútbol llama muchísimo la atención con Tigres y los Rayados. Pero esta temporada en especial, lo que se ha significado en sultanes de Monterrey, lo que han hecho con entradas espectaculares, el público, la algarabía que genera en Monterrey ver a los sultanes, háblanos de ese fenómeno que ya causa el béisbol en territorio o regio. Así es, digo, yo la verdad sí hay muy buena cantidad de aficionados en el béisbol. Y yo lo que yo recuerdo también en play-offs siempre se ha llenado y ahorita no le excepciono. Este año ha habido muy buenas entradas, durante la temporada también ha habido muy buenas entradas, algo que sí me llamó la atención, como tú lo mencionabas. Y es bueno, ojalá se sigan llenando los estadios diarios y qué mejor para el béisbol y para México. Tú como elemento que jugó en el mejor béisbol del mundo, ¿qué tanto es benéfico para México el hecho de que sigan llegando series de las ligas mayores, como lo fue este año con Dodgers contra los Padres? Y agárrense que el próximo año vienen tres más aquí a este bello palacio. Así es, digo, el estadio lo remodelaron y quedó, la verdad, a nivel Grandes Ligas, los crujados están muy bonitos, el estadio pues tiene muy buena capacidad y pues el campo está increíble, la verdad, me da gusto, me da gusto que sigan trayendo espectáculos de Grandes Ligas y ojalá y vengan más, haya más series para los próximos años. Oye, los sultanes son una especie de los yanquis mexicanos, por la tradición ganadora, el uniforme y demás características. Háblanos eso de tú como ex jugador de los yanquis de Nueva York, la serie contra Medias Rojas de Boston, ¿cómo eran esos juegos contra los Red Sox? Sí, bueno, la rivalidad ya es muy intensa, la verdad, este Boston Yanquis es una rivalidad muy intensa y yo sé que los juegos van a ser, han sido, bueno, van a ser intensos, digo, a excepción del juego de ayer que Boston ganó muy, muy, muy amplio, ¿no? Pero la verdad se ve muy intensamente esa serie y ahorita que está en el playoff, pues todavía un poquito más intenso, la verdad. Pero mira, Liga Mexicana, el Pacífico, Liga Mexicana de Béisbol, a pesar de que es México, ¿qué se diferencia una a la otra? Además de la época del año, claro, está en qué juega. Pues mira, la verdad, ya había escuchado comentarios de que esta liga de verano desde menor nivel o más bajo, no sé, lo que sea, como lo quieran decir. La verdad no, la verdad me ha sorprendido mucho, ha habido muy buenas contrataciones este año y el nivel no se me hace muy bajo o tan bajo como muchos me lo habían mencionado, la verdad no. Muchos tienen el concepto equivocado de esta liga y es una liga con muy buen nivel también, la del Pacífico también, obviamente, ¿no? Por toda la gente que juega en Estados Unidos que regresa, que le da un plus, pero la verdad esta liga también tiene muy buen nivel. Hoy hablando del Pacífico, te ves este año jugando con Tomateros, que por cierto han armado un equipón con los regresos del Cochito Cruz, del Chato Vázquez, con los cuales compartiste momentos muy importantes años anteriores. Así es, sí, no, digo, es algo que me han estado marcando en el coche y mi compadre, que cuando regreso y cuando empiezo a jugar, le digo, deja que termine aquí primero, este, vamos a ver, vamos a ver, este, sí, pero vamos pronto, pronto andaré por allá, cuando termine aquí, pues yo creo que me voy por allá para Culiacán, este, pronto andaremos por allá y listos también para jugar a ver, a ver en cuantos días, hay que descansar primero. Claro, por supuesto, gracias por Lemón para Lorenzo Bondi, armar un equipo con tantas figuras, pero bueno, ese tipo de problemas, claro, que le dan gusto a cualquier manager agradecido. Muchas gracias, Ramiro, y que sigan los éxitos. Gracias a ti, gracias a ti, un saludo para toda la gente que nos sigue, un abrazo. El hombre, casi nadie, Ramiro Peña, de los Sultanes de Monterrey.